Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta orillita de osos pequeñitos que están aquí, se ven súper lindos, miren, se fijan y bueno, también en el video anterior les enseñé a hacer estos ositos que son un poquito más grandes y ustedes decidirán qué tamaño de oso es el de su preferencia. Espero se animen a hacer esta puntada junto conmigo y vamos a comenzar. Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar a hacer el oso pequeñito, ¿sí? Ya les enseñé en un video anterior cómo hacer el oso grande, ahorita se los muestro. Miren, queda como del doble de tamaño este osito grande que lo hice con gancho de 3 milímetros y este lo estoy haciendo con 2.5 pero es un estambre mucho más delgado, es estambre cristal, ¿ok? Miren, queda así. Bueno, les voy a enseñar. Aquí ya terminé este osito que es muy parecido al otro pero no le hagan caso. Si ustedes fueran a empezar su vuelta lo que hacen es poner un medio punto y a partir de su medio punto lo que van a hacer es lo siguiente. Déjenme acercar mi cámara para que me alcancen a ver. Ok, a partir de aquí lo que van a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Es importante que las hagan flojitas. Y contamos 5 espacios. 1, 2, 3, 4 y 5 espacios. Aquí vamos a hacer, perdón, es un punto alto. Un punto alto. Cargo mi gancho, vuelvo a entrar aquí y hacemos otro punto alto. Ahora, hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejamos otra vez 5 espacios. 1, 2, 3, 4 y 5. En el quinto espacio vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Llevamos un espacio, 2 espacios y necesitamos hacer otro espacio más. Hacemos 5 cadenas. 4 y 5 cadenas. Contaremos 5 espacios. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos un punto alto. Ok. Ahora, hacemos 10 cadenas. 1, 2, perdón, 8, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si fueran a hacer el oso grande, hacen 10. Si hacen el pequeño, hacemos 8. Bueno, ya tengo mis 8 cadenas. Vamos a girar aquí nuestro trabajo y vamos a... A ver, aquí no sé si me alcanzan a ver porque está súper clarito. A ver. Ok. Giramos nuestro trabajo y en este punto donde hicimos nuestras 8 cadenas, aquí vamos a entrar y pegamos con un medio punto. 1, 2, 3, 4 cadenas. Las cuales vamos a poner en medio de estas 2 varetas o puntos altos anteriores. Cerramos con medio punto. Regresamos nuestro trabajo a su lugar. Lo regresamos así. Y ahora... Cargo mi gancho y entro en este espacio, en este arito. Y haremos 5 puntos altos. 1, 2, 2, 3, 4, y 5. Ok. Ahora vamos a... Dejen aclarar la cámara porque está muy oscura. Ok. A ver si así se ve mejor. Sí. Vamos a hacer... 1, 2, y 3 cadenas. Las vamos a meter, no en el punto alto, sino aquí en mi cadenita. Cargamos, entramos aquí en la esquina y hacemos un punto alto, cargo, gancho, vuelvo a entrar en el mismo espacio. Sería mi segundo punto alto. Ahora hacemos 3 cadenas. Volvemos a entrar aquí con medio punto. Y comenzamos a hacer otra vez puntos altos en medio de mi arito. Y hacemos 4. 1, 2, 3, y 4. Ahora tejemos 1, 2, 3, 4, 5, y 6 cadenas. Giramos nuestro trabajo y prendemos en donde empezamos mis 6 cadenas. cerramos con medio punto, hacemos 3 cadenas. Regresamos nuestro tejido al derecho, cargamos gancho y vamos a hacer 4 puntos altos dentro de este arito. Entonces vamos 1, 1, 2, 3, y 4. Aquí está. Ahora hacemos 3 cadenas. Cargó mi gancho y entramos ahora sí en el punto alto. Hacemos 2 puntos altos. 1, vuelvo a entrar aquí en medio. 2, ahora hacemos 3 cadenas. 1, sin zafar. 1, 2, 3 cadenas. Hacemos, entramos aquí en medio otra vez y hacemos medio punto. Ay, perdón, aquí algo me pasó. Estas 3 cadenas que hicimos las vamos a prender aquí en el punto alto. Y ahora hacemos 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Y vamos a hacer oreja. Otra vez. Entonces hacemos 3 cadenitas. 1, 2, y 3 cadenas. Cargó mi gancho. Entramos aquí en mi punto alto. Lazada sacó 2, lazada sacó 2. y otra vez. Ahora 3 cadenitas. Entramos aquí en donde estábamos haciendo mis puntos altos. Cerramos con medio punto. Ahora haremos 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4, y 3 cadenas. 1, 2 y 3. Entramos otra vez aquí y hacemos un medio punto. Ahora aquí donde se forma el cuello, se fijan aquí, vamos a entrar, déjenme ver si, aquí hay un huequito. Vamos a entrar en este huequito y hacemos medio punto. Ahora vamos a hacer 4 puntos altos en donde tejimos el cuerpo, aquí en medio de este huequito. 1, 2, 3, 4 y 3 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 3 cadenas. Estas cadenas las vamos a tejer aquí en la esquinita. Cargó gancho, entramos en la esquina y hacemos 2 puntos altos. 1, vuelvo a entrar aquí, 2, ahora 3 cadenas. Entramos aquí otra vez, en esta esquina, y hacemos un medio punto. ¿Ok? Y comenzamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4, cargo mi gancho, y aquí en la esquinita donde están estos dos, aquí en medio, ¿se fijan? vamos a entrar y hacemos aquí el quinto medio punto, el quinto punto alto. ¿Sí? Cargó mi gancho, y aquí donde empezamos el osito, vamos a entrar y hacemos un punto alto. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y dejamos 5 espacios. 1, 2, 3, 4, y 5. Cargo mi gancho, entro aquí, y hago un punto alto, vuelvo a entrar, cargo gancho, vuelvo a entrar, y otro punto alto. y vuelvo a entrar, y vuelvo a entrar, 5 cadenas, cargo mi gancho, y cuento 1, 2, 3, 4, 5, en el quinto espacio, vuelvo a entrar, y hacemos un punto alto, cargo gancho, vuelvo a entrar aquí en medio, y otro punto alto, 1, 2, 3, 4, y 5. Tenemos un juego, dos juegos, y este tercer juego, lo vamos a aprender igual en el quinto punto. Punto 1, 2, 3, 4, 5, aquí, cargo mi gancho, entramos en este espacio, lazada saco 2, lazada saco 2, y no vamos a hacer, 2 puntos altos, como hicimos en estos 2 anteriores. Vamos a comenzar el oso, y cuando terminemos nuestro oso, vamos a hacer, la otra vareta, o punto alto, se fijan, para comenzar otra vez, esta fila. Es lo único que hay que hacer, para nuestros ositos. Ahora, ya es decisión de ustedes, si quieren unir los osos, o si los dejan así. Entonces pueden hacer cadenitas, les voy ahorita a mostrar un ejemplo, de cómo hacer cadenitas para unir los osos, o los dejan de esta manera, como ustedes prefieran. Bueno, les voy a enseñar, cómo estoy uniendo mis ositos. Así se ve muy bonito, pero quedan muy, como que se mueven, y de repente ya están todos suecos. Entonces, la manera que yo estoy uniendo mis osos, es, en la manita, no donde están las 3 cadenas, sino en el punto de arriba, entro, y paso mi hilo. Y entonces aquí vamos a hacer un nudo, muy fuerte y muy apretado, a ver, permítanme, aquí está, un nudo, repetimos, otro nudo, y vamos a poner una gotita de pegamento, ahorita al final. Bueno, ahora haremos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, y 5 cadenas. Voy a ir aquí, en medio, donde están mis 2 cadenas, entramos aquí, y hacemos un medio punto. Ahora 5 cadenas más, 1, 2, 3, 4, y 5 cadenas. Tomamos el siguiente osito, y en medio vamos a entrar otra vez, aquí, hacemos un medio punto, cortamos unos 5 centímetros, más o menos, vamos al siguiente espacio aquí, y pasamos nuestro punto deslizado, ok, aquí está el final, sacamos el hilo, se atora a veces, pero si se puede sacar, bueno, aquí está, y ahora, hacemos 2 o 3 nudos, ahora sí ponemos una gotita de pegamento, y cuando esté seco, nuestro pegamento, vamos a cortar las hebras, entonces así le vamos a hacer, miren, aquí yo ya tengo, este osito terminado, este otro, y este otro, miren, ya está más parejo, ¿verdad? se vea mucho más lindo, bueno, así es como quedaría mi cobijita, con mis ositos, espero que les haya gustado este tutorial, y nos vemos en una próxima ocasión, hasta luego, hasta luego,